¿Qué es el desfile de bomberos, de las ambulancias, de la patrulla policial? Que realmente el vecino pueda disfrutar del norte y del sur y que rompamos con eso de que las vías del tren del Sarmiento nos hacían o nos daban alguna imposibilidad para la conectividad. Así que bueno, esta obra me parece que en ese sentido es muy importante y que la podamos hoy disfrutar con los vecinos de Paso del Rey nos pone muy contentos. Hablábamos el otro día, una obra significativa, no solamente desde lo económico, sino también desde el trabajo que llevaron adelante empleados. No, totalmente, una obra encarada por Adif, por la empresa ferroviaria que conduce Martín Marinucci y que no solamente generó eso mejora en la calidad y en la conectividad, sino también genera posibilidades de puestos de trabajo y tiene que ver con realmente generarle calidad de vida a los vecinos, movilizar las economías locales. En fin, me parece que cumple con muchos propósitos que hacen a que cada uno de los morenenses podamos vivir mejor y de eso se trata, Rodrigo. Sí, además la sinistralidad vial se reduce. Totalmente, totalmente, digamos, esto le va a permitir también, o sea, seguir bajando con los niveles de sinistralidad que tiene el sistema ferroviario, que aún así es la sinistralidad más baja en porcentaje en cuanto al transporte de personas y realmente eso nos hace generarnos una responsabilidad, pero a su vez generarnos una satisfacción cuando podemos culminar con este tipo de obras. ¿Qué falta para después del 19 de noviembre? Bueno, seguramente duplicar esfuerzos, seguramente planificar entre los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, para que realmente de esa planificación surja la mejora en cada uno de los territorios, en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en Moreno, en el marco como cada vez que tenemos la posibilidad de charlar, te manifiesto de que realmente podamos seguir adelante con esta reparación histórica que necesitaba nuestro distrito desde el punto de vista de la infraestructura y seguramente el gobierno nacional va a seguir acompañando. ¿No tiene duda de que el 19 de noviembre el vecino, la ciudadanía, va a acompañar a Sergio Massa? Yo creo que realmente este acompañamiento que se ve en cada una de las actividades también es de alguna manera un termómetro para que el 19 o después del 19 tengamos realmente un presidente preocupado y ocupado por cada uno de los argentinos y por cada uno de las provincias y municipios de nuestro país. ¿Ya está habilitado el turno? Ya está habilitado, sí. Ahora quedará a cargo de la Secretaría de Tránsito del municipio para establecer el sistema y la modalidad de cómo va a ser usado. La Secretaría de Tránsito del municipio